Vale, os cuento un poco De hecho, esta charla se ocurrió después del discurso de manejimiento en cero y que el feedback ahí tenemos el feedback, de hecho acabo muy colgado el feedback era es que, pero cuéntanos un poco más de esto del hoshing hombre, pero es que no es parte del tema de manejimiento en cero, entonces ha sido un poco colado entonces de hecho una persona me dijo es que parece que tú estás quedando para ti para vender consultoría yo digo, no, no, para nada, yo lo cuento todo apertura máxima, transparencia total entonces, os cuento más o menos lo que yo estoy haciendo ahora acompañando a diferentes empresas intentando mejorar su estrategia para luego dar más autonomía, tener equipos autoorganizados, tratar de que la gente haga sus cosas y al final tener empresas más con más éxito por eso, la charla cuadra decíamos estrategia, felicidad y mejora continua pues, todo lo que os voy a contar yo no funcionaría si no hubiera lo que luego contar Alex y si no, si no siguíamos y no pudiéramos siempre continuamente lo que estamos haciendo como contará luego este es el mini lo conductor me presento en 30 segundos yo vengo de Infojobs, lleve 15 años trabajando en Infojobs al final estaba llevando la parte técnica y de producto y ahí lo último que estaba haciendo en Infojobs justamente era eso después de un montón de años la empresa creció muchísimo yo diría que éramos 14 personas 13-14 llegamos un momento que éramos 250 o algo así aquí yo creció al loco y llegó un momento que dijimos si se nos ha ido de las manos el crecimiento ya de repente ya no somos tan fáciles no reaccionamos tanto rápido no aceptamos tanto con los productos que entregamos a nuestros clientes ¿qué podríamos hacer para recuperar lo que teníamos? ¿cómo podríamos ser una startup del chaval que vamos a votar? en una empresa de 200 trabajadores entonces ahí empezamos a dar cuentas y empezamos a descubrir toda esta parte de Hoshi ¿cómo puedo crear mini startups dentro de una empresa de economía? dándoles a estas mini startups prácticamente 100% de autonomía obviamente antes como comentábamos en el curso si le das a la agencia de autonomía y no das ninguna restricción tú montas unas startups pues subes a BitcoinPo si es startup 100% de BitcoinPo y le dices a la gente hacer lo que queráis probablemente organice tu correa de BitcoinPo entonces quizás tampoco ya eso es lo que queríamos ¿cómo hacerlo para poder dar autonomía sin que se organice solo? ¿cómo hacerlo para poder dar autonomía sin que se organice solo? ahí montamos un sistema que me gustó muchísimo que me creía máximamente en él y dice hostia tengo que dedicarme a eso por lo cual monté una empresa que tiene un coaching plan y nos dedicamos primero a tener una herramienta para priorizar la estrategia y para seguirla cada día y luego a acompañar a empresas en modo consultoría a ir a la plaza a buscar su estrategia a montar una organización a dar responsabilidad a los equipos y al final a conseguir sus objetivos esa es la única pregunta que intentaré contestar durante 20 minutos o menos que me quedan ya y esta es la única respuesta que voy a dar con lo cual esta es mi chica de gracias por venir el único truco para hacer que la estrategia de la empresa funcione es pasar de yo tengo un trabajo y no tengo estas cosas que son estratégicas a mi trabajo es la estrategia no hay otro problema no hay otra compra a partir de aquí os voy a contar técnicas que a mi no han funcionado para conseguir esto pero al final eso si solo tenéis que quedaros con un mensaje que la veo con este tenéis que hacer que la estrategia sea el trabajo diario no puede ser que la estrategia sea una cosa que haces cada vez que se reúnen cuatro personas seleccionadas los elegidos se reúnen en el monte y hacen la estrategia luego bajan la enseñan a unos pocos la dejan en el cajón y hasta la siguiente que toca excursión al mundo cosas que me han funcionado aquí darle carencia a esto toda esta historia está montada en unos ciclos de tiempo entonces no es obligatorio no hay ninguna prescripción de tres meses dos meses pero os cuento lo que a mi no hace es que no es definir un coaching ahora os cuento que hayáis un coaching al principio de año trabajar en este coaching decidir cuáles son los objetivos más importantes trabajar durante tres meses durante estos tres meses iterar, 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 probar cosas probar aquí, probar allí ver que funciona, ver que no y al final de los tres meses hacer un pequeño pago normalmente lo que hacíamos es una demo delante de toda la campaña todos los equipos salían explicaban lo que habían hecho lo que habían conseguido en tres meses y a partir de ahí decidir vale con todo eso que hemos aprendido con todo eso que ya sabemos cuáles serían los objetivos de los siguientes tres meses se vuelven a marcar los objetivos se vuelven a bajar a los equipos y los equipos trabajan, iteran, experimentan, aprenden y han bajado todos los objetivos eso lo repetimos hasta el final del año y al final del año volvemos a repuestar el año de la estación ni más ni menos que eso entonces cuando yo digo un Hoshin ¿a qué me refiero? Hoshin viene de una metodología japonesa que se llama Hoshinkanri perdón, no sé, no, damos y literalmente Hoshinkanri significa dirección, aguja, control entonces un poco menos literalmente es un método para saber hacia dónde vamos es un método de alineamiento no es un método para medir la productividad de la gente no es un método para saber si la gente trabaja bien o trabaja mal es un método para conseguir que la gente trabaje todos en la misma dirección en mi experiencia todas las empresas creen que van lentas todas las empresas dicen es que vamos lentos, entregamos poco en realidad pienso que la mejor forma de ir rápido es hacer pocas cosas pero acertar en las cosas que haces y hacerlas todos cariñados y al mismo sitio y normalmente las empresas hacen nuevos dios de cosas hacen un montón de cosas pero uno está haciendo esto, el otro está haciendo lo otro el otro está haciendo lo más allá y al final no hay nada que tenga impacto y al final lo que están buscando las empresas es tener impacto o sea, ventas, o sea, crecer en usuarios o sea, conseguir inversores, o sea, lo que sea Hoshink nos ayuda a tener foco a tener una dirección nos ayuda a dar responsabilidad a los equipos a poder llegar, a poder dar autonomía ¿por qué? ¿por qué podemos dar autonomía? porque en realidad los equipos se hacen propietarios de esos objetivos ya no es el jefe que sabe dónde queremos ir y que dice, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto no, el jefe sabe qué es lo que queremos conseguir se le transmite a la gente y cada uno se coge su propia responsabilidad y dice, vale, pues yo me encargo de traerles con algo aquí déjame en paz, no me preguntes por lo que yo pruebo mis cosas y vuelvo y te digo y aprendizaje nos marcamos unos objetivos y los objetivos sirven, por un lado, para saber hacia dónde tenemos que ir y por otro para aprender sobre el mercado súper importante, es decir, pues ¿cuántos usuarios necesitamos? pues para que el negocio sea rentable, 100.000 ¿es conseguible? no lo sé, no me importa necesito 100.000 ¿en base a qué creo que puedo conseguir 100.000? pues mira, no sé cuántas personas en España no sé qué tal, tienes tus hipótesis luego, durante tres meses, tu trabajo es especial en estas hipótesis y tienes que celebrar al final de tres meses, tanto si has llegado a 100.000 como si no, porque tu objetivo era grande no era llegar a los 100.000 llegar a los 100.000, pues genial si has llegado pero tu objetivo era grande ¿de acuerdo? queremos foco, responsabilidad y aprendizaje ¿cómo lo hacemos? todo de Dios un coaching tiene esa pinta empieza con una misión y visión eso es súper importante lo que es lo que no debemos perder nunca de vista con mucho que tenemos guiados en el día a día no tenemos que perder de vista qué es lo que quiere conseguir nuestra empresa seguimos con unos objetivos a largo plazo eso establece en dónde queremos llegar no tienen por qué ser realizables es el sitio donde pretendemos jugar a largo plazo es lo que nos orienta lo que nos dice ¿eso qué estoy haciendo? ¿nos acerca un poco a este objetivo a largo plazo? si, pues perfecto no, pues no debería estar haciendo poner foco como he dicho antes significa decir no básicamente se trata de decir no a un montón de cosas para poder decir no lo que necesitas es saber qué es lo que sí entonces aquí tienes tus objetivos a largo plazo y luego se decide ¿cómo podemos conseguir estos objetivos a largo plazo? ¿cuáles son las áreas básicas que tenemos que trabajar para conseguir estos objetivos? pongo ejemplos para que no quede tan serio hace unos años en Infojobs nos planteábamos conquistar el mercado de Exeptic que estábamos compitiendo contra LinkedIn y que queríamos conquistar el mercado de Exeptic en España entonces, una de las áreas del coaching de Infojobs era Exeptic porque había foco en conseguir el mercado Exeptic estas áreas pueden ser cualquier cosa pueden ser departamentos pueden ser reality en algún momento nos dimos cuenta de que la tecnología lo frena pues en ese momento creamos un área que era tecnología estas son las cosas que vosotros en este momento, este año, pensad que esto tiene una cadencia anual tenéis que poner foco para cada una de estas áreas es muy fácil establecer unos objetivos ya teníamos los objetivos a nivel de compañía a largo plazo pues ahora dentro de ese área que, por ejemplo, tecnología ¿qué tiene que hacer? pues tiene que conseguir que nosotros podamos poner versiones en producción 100 veces cada día este es un objetivo real que le puse a un equipo de tecnología de Infojobs que casi le da un palmo cuando lo dije pero, insisto, no tiene que ser conseguible es hacia donde tenemos que apuntar y luego seguimos ¿cómo sabremos si estamos yendo hacia la dirección correcta o no? pues tenemos estos indicadores unos indicadores que no tienen por qué ser exactamente lo mismo que el objetivo de hecho muchas veces es imposible ver el objetivo pero necesitamos algo que sea accionable siempre hago mucho énfasis en no os pongáis indicadores para celebrar bueno, bien, tenemos más usuarios bueno, es decir, estos usuarios hacen algo, no hacen algo les estamos sacando partido, están contentos, no están contentos nos están avanzando ¿qué hacen? entonces, los indicadores tienen que serviros para saber si lo que estáis haciendo merece la pena o no merece la pena esta iniciativa que tiene tan buena pinta ¿ha funcionado o no ha funcionado? ¿hemos conseguido lo que nos proponemos o no? eso lo tienen que dar los indicadores y la parte de abajo son experimentos experimentos en el sentido más científico del aparato experimentos en el sentido de plan dulce y cap, por ejemplo donde tú empiezas y dices yo tenía este indicador y por ejemplo el número de usuarios que queríamos conseguir es base ¿qué podemos hacer? entonces, viene el problema de la priorización no sé si os ha pasado en vuestras empresas que hay mil ideas y no sabéis por dónde empezar alguien le ha pasado eso va, o ha luminasado entonces, muchas veces, ¿cómo se termina priorizando? pues hay un pobre hombre que es el gestor de proyectos al que todo el mundo le pega palos ¿y cuándo? ¿qué de lo mío? ¿qué de lo mío? ¿qué de lo mío? el pobre hombre para intentar salir del paso lo que hace es un poco de lo tuyo 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 porque bueno, todo el mundo está contento ¿y todo el mundo está contento? no, normalmente todo el mundo está contento porque me ha tocado una octava parte de la producción de la empresa además, no sabía muy bien por qué no le ha tocado más tiempo él era el propietario de ese objetivo y pensaba, esto es la bomba esto es lo que va a cambiar la empresa pero el tío de altao que echaba lo mismo con otro objetivo y entonces, básicamente, sería un sistema en que todo el mundo está cambiado y en que estamos haciendo mil cosas pero nada y tendría realmente impacto la forma de priorizar que os propongo aquí es bastante diferente ya tenemos todos estos indicadores que hemos decidido que es la forma como sabremos si la empresa funciona bien o no y todas las iniciativas que vienen a continuación no pueden ser proyectos tengo una cruzada personal en contra de los proyectos como muchas otras no necesito proyectos a mi que da igual el proyecto mejorar el alta me da igual el proyecto cambiar la alta a mi lo que me interesa es subir el número de usuarios que usan nuestra aplicación eso es lo que me importa si para eso hay que cambiar el alta caminaremos el alta si para eso hay que cambiar la home page caminaremos la home page lo que haga falta pero no nos enfoquemos tanto aquí otra cosa que suele ocurrir no se si nos ha ocurrido es que hacemos proyectos recortamos el disco porque no llegamos a tiempo pero ya tenemos una fase 2 no se si os ha ocurrido que estas fases 2 nunca ha ocurrido a mi que ha ocurrido bueno en la salud otra vez dos de dos como podemos evitar que eso ocurra si nosotros tenemos un indicador y nuestra obsesión es tener más usuarios y subimos un proyecto de mejora del alta porque creemos que es la mejor forma de subir el número de usuarios lo ponemos en producción y volvemos a evaluar seguimos teniendo un problema de falta de usuarios no pues no hace falta la fase 2 y no tenemos por que discutirnos es que no hace falta es que está claro ya tenemos suficientes pues no aún no tenemos suficientes pues en este momento volvemos a pensar volvemos a generar las hipótesis que hipótesis tenemos para subir el número de usuarios quizá la mejor hipótesis es la fase 2 del proyecto del alta ¿porque no? si la mejor hipótesis que tenemos es esa hagamos la fase 2 ¿que es otra? todo el mundo entiende por que no hayamos hecho la fase 2 ¿vale? entonces todo empieza con una hipótesis aquí le llamamos plan en base a algo que hemos observado en el mundo por ejemplo tenemos pocos usuarios creamos unas cuantas hipótesis podríamos mejorar el alta podríamos cambiar la página y luego nos enfocamos en una método científico hagamos una cosa a la vez para que podamos saber si funciona o no funciona nos ponemos a hacer eso esta es la fase de 2 luego medimos los resultados muy importante no se si hay alguien que ha pasado que sube los proyectos a producción y luego todo el mundo se olvida y nunca mas se supo si esto funcionaba o no bueno, la mitad de la sala voy a estar viendo muy importante la fase de check mirar si lo que hemos subido ha servido para algo o no si hemos subido un proyecto pero no ha ocurrido nada entonces hemos estado haciendo el tonto hemos trabajado mucho pero no hemos conseguido nada y más importante aún en esta fase de act en esta fase deberíamos aprender a act como os he dicho el motivo de porqué tenemos objetivos no es para saber si lo hacemos bien o lo hacemos mal no es para decirle a la gente no has hecho tu trabajo es para aprender cosas entonces tanto si los resultados aquí en el check son buenos como si los resultados son malos en esta fase de act debemos preguntarnos porqué antes poniamos un ejemplo que es hemos hecho una revisión de economía de las sillas para mejorar la felicidad de los empleados no se que tal te pinta a ti de la felicidad pero pinta una mala idea de repente lo haces y funciona y dices perfecto vamos a montar una revisión de economía cada año luego lo haces al año siguiente y todo es una mierda hostia que ha pasado resulta que el tío que montó las sillas el primer año estaba buenísimo entonces tu asumes que hacer una revisión de la economía de las sillas es bueno pero no tiene porqué entonces super importante esta fase de entender que ha pasado en tu experimento que ganamos con todo eso que ganamos si tenemos unos objetivos a largo plazo luego nos enfocamos en áreas ponemos objetivos de cada área medimos cada uno de estos objetivos y trabajamos por hipótesis ganamos varias cosas ganamos que podemos tener equipos autónomos de repente podemos decirle a la gente haz lo que te dé la gana ahora si, enfócate a los objetivos trabaja, haz experimentos para aprender cosas sobre estos cambios que son tus cambios y organizar un torneo de limpo caído la vale perfecto pero si no, no organizes un torneo de limpo no cambia la goma para mí esta era una de las cosas fundamentales que yo quería conseguir para mí es la única forma de que una compañía pueda escalar y seguir siempre igual de productiva que cuando era una pequeña startup y yo estaba pelado poder tener equipos autónomos que están igual de motivados que estaban cuando empezamos que tienen un objetivo muy concreto que saben a lo que van y que intentan lo que están haciendo y lo hacen lo mejor posible ganamos que estamos todos alineados de repente ya uno está haciendo esto el otro está haciendo lo otro y el otro lo más allá y no suma nada de lo que estamos haciendo porque todo tiene una trazabilidad todo el mundo debería poder contestar a que suma lo que él está haciendo a muchos clientes les digo cuando empezamos a trabajar con ellos dentro de unos meses tu deberías poder parar a cualquier persona en un pasillo preguntarle oye, cual es la estrategia de la empresa? y debería poder contestarte y oye, tu que estas haciendo para las tribunales? y debería poder contestarte y vamos a poner el cliente en el centro muchas veces empezamos workshops con las empresas haciendo carreras de valor y haciendo organización como tienen montada la organización y cuando haces un diagrama de la organización resulta que están todos aquí agrupados y el cliente está ahí al final en algún caso el cliente se cae de la mesa porque no había suficiente distancia para poner entre la organización y el cliente aquí decimos que todo son hipótesis y todo tiene que medirse por lo cual no tienes más remedio osea, tienes que hacer cosas tienes que hablar con el cliente tienes que hacer test tienes que poner cosas en producción y ver si les gusta o no les gusta por lo cual no tienes más remedio que poner el cliente en el centro y al final para mi slogan marqueteñano es rápido es el nuevo grande antes de salir a la creencia de cuanto más grande es una empresa mejor va a ser mucho más exitosa si somos tan grandes ya está demasiado grandes para fallar ahora se está demostrando una y otra vez que 50 tíos montas whatsapp y conquistan el mundo entonces para mi rápido es el nuevo grande y rápido en el sentido de no hacemos muchas cosas muy rápido sino que entregamos valor muy rápido para mi la forma de entregar valor muy rápido es ser muchísimos ejercicios pequeños que al final se acaban comiendo al mercado con eso más o menos termino mi mi charla solo deciros que todo eso no funciona si no tienes una cultura que soporte todo eso al final para que esta receta funcione por ejemplo necesitas transparencia y todo el mundo tiene que tener acceso a él yo tengo que poder saber en que está trabajando todo el mundo en mi empresa para poder cuestionarte si lo que yo estoy haciendo es que es lo correcto si estamos todos alineados si vamos todos a una o si no si empezamos a ocultar información a ti que digo esto a ti que digo gozo a ti que digo no se que no puede dar autonomia la gente no sabe a lo que está trabajando volveremos a caer en lo mismo de si necesitamos confiar en nuestro equipo si hacemos equipos autónomos si nos creemos de verdad que el mejor tío para tomar una decisión es el que está más cerca del cliente es el que más sabe sobre él tenemos que confiar en ellos tenemos que dejar que las decisiones se tomen lo más cerca del problema posible tenemos que confiar en los datos hay muchos propietarios de muchas empresas que dicen si, 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 si estas métricas dicen que no tenemos suficientes usuarios pero yo sé lo que hay que hacer y vamos a hacer esto si es así, perfecto máximo respeto hay muchas empresas que tienen éxito así pero esta receta no funciona eso se basa en que nosotros podamos testear y en que confiemos en que las métricas nos van a ayudar y por último es básico que creamos una mejor alquilo un coaching no es algo que yo no hago es la típica estrategia que la grabo en piedra y la esculpo ahí y la dejo por la de la pared es algo que la hago un día me la cuestiono me la cuestiono hago experimentos conchigo nuevos datos de la gafos aquí estaba equivocado aquí tengo que mejorar aquí tengo que cambiar con lo cual sin una cultura de mejor función todo eso tampoco tiene sentido tenía 20 minutos y he utilizado 19'47 gracias aplausos 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 aplausos